Música De madrugada por esas calles La triste soledad que me acompaña Y entre las sombras se va muriendo El mito del recuerdo de tu amor Es difícil creer que haya podido Borrar del pensamiento tus recuerdos Ya te he olvidado y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso Música Ya no esperaría de que olvide, que olvide Tanto esperaría de que olvide, que olvide Música 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 Tú no me querías, mamita tú no me amabas Como digo tiburón, ya no estás más a mi lado corazón Tanto esperaría de que olvide, que olvide, que olvide Tanto esperaría de que olvide, que olvide Música Si ya no hay tiempo que olvide, que olvide, que olvide, que olvide, que olvide Música Canta corazón, trata de olvidar, todos los encantos que te dio mi amor Regresa conmigo pa' darte calor Tanto esperaría de que olvide, que olvide, que olvide Música Yo, 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 yo quiero que me regreses La felicidad de ayer A ver si cuando despierte Se convierte en un querer Música Música Tanto esperaría de que olvide, que olvide Música Música Tú me dejaste en la calle Te saludaba Yo cantaba y tú gozaba Te saludaba Yo lloraba y tú bailabas Te saludaba Te saludaba André María Lola Te saludaba Me dejaste sin cabeza y de eso nada de nada Te saludaba Tú me dejaste en la calle Te saludaba Y esa negra me faltaba Te saludaba Y estaba comiendo bueno y te llevaste la ensalada Te saludaba Y aquí no ha pasado nada Te saludaba Yo cantaba y tú gozaba Te saludaba Te saludaba André María Lola Te saludaba Yo cantaba y tú gozaba Te saludaba Yo lloraba y tú bailabas Te saludaba Te saludaba Te saludaba Te saludaba Ave María Que acaso Santiago se está quemando Ave María Que acaso Y yo buscando tu amor Ave María Que acaso Me nariz�� mega que traigo sabor Ave María Quetano Ya se formó el rumbón Ave María Quetano La encontraron en La Habana Ave María Quetano Allá por Prado y Chacón Ave María Quetano Llegaron los tiempos buenos Ave María Quetano Camina y prende el fogón Ave María Quetano Barrieron con Joaquinito Ave María Quetano Guarachando a la mano Ave María Quetano Ave María Quetano Ave María Quetano Conmigo vas a acabar